En un caso de divorcio, debe proporcionar a la otra persona información completa sobre sus finanzas. Esto incluye información sobre los bienes y las deudas durante el matrimonio. Cada cónyuge tiene que decirle al otro cónyuge sobre sus ingresos, cuentas bancarias, bienes y propiedad personal, seguro, cuentas de jubilación y retribuciones, al igual que todas las deudas como préstamos y deudas. Esto se llama divulgación. Usted debe proporcionar esta información dentro de 45 días después de presentada la respuesta de su caso. Usted y su cónyuge van a intercambiar esta información entre ustedes, no la presente ante el tribunal. La información será utilizada para planificar la división de bienes maritales que le propondrán al juez. El Reglamento Judicial 26.1 de Alaska describe exactamente lo que debe ser divulgado. Usted debe dar a su cónyuge toda la información financiera siguiente por escrito. Una lista de todos los bienes y raíces. Esto significa casas, edificios y terrenos. También debe mencionar todas las evaluaciones de impuestos, evaluaciones y estimaciones de la gente para dichos bienes de los últimos dos años. Talonarios de sueldo de los últimos dos meses. El nombre de su empleador y una exención notariada con información de todos los beneficios del empleado. Una lista de todas las cuentas de bancos, cooperativas de ahorro y crédito, participación en acciones o cualquier otra institución financiera en las cuales fue signatario durante los dos últimos años. Esto incluye cuentas personales y de negocios. Debe proporcionar una exención firmada para que su cónyuge pueda obtener la información sobre esas cuentas del banco. Hay formularios de exención en el sitio web de tribunal. También debe proporcionar estados de cada cuenta por los últimos tres meses. Una lista de bienes personales con un valor de mercado de más de 100 dólares. Esto incluye vehículos, barcos, aviones, computadoras, estéreos, televisiones, armas, herramientas, joyería, pieles y otros bienes y artículos para el hogar. Una lista de cualquier otra inversión junto con los estados de cuenta o informes más recientes. Una lista de todas las deudas incluyendo tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles, préstamos bancarios, junto con los estados de cuenta u otra documentación escrita. Declaración de impuestos de los últimos tres años. Usted también debe indicar qué propiedad de la lista considera que no es marital. Esto significa que es separado y no se necesita dividir por el tribunal. La regla general es que todos los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges. Puede encontrar una hoja de trabajo de deudas y bienes en el sitio web del Centro de Información de Derechos de Familia que le ayudará con esta divulgación. No tiene que usar este formulario en particular, pero debe revelar la información requerida. Puede que necesite obtener información adicional de su cónyuge durante el caso de divorcio. Esto puede hacerse a través de las herramientas de descubrimiento. Es el término legal para encontrar información relevante para el caso. Descubrimiento también se describe en el artículo 26.1. Si el otro cónyuge no coopera y no le da la información requerida, puede presentar una moción para obligarle pidiéndole al tribunal que le tiene que él o ella le dé la información.